Jesús es mi pastor. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentan su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. Yo creo en Jesucristo. Jesús es mi pastor, nada me faltará. Dijo por el amor que Él me tiene y me da. Padre nuestro que estás aquí en mi corazón. No te alejes de mí, aunque sea un pecador. Yo creo en Jesucristo. Para llegar al cielo Urlante que yo tengo Porque Él siempre es bueno Hola, ¿qué tal? Estudiantes Impami, queridos agentes misioneros y amigos y amigas que nos escuchan a través de esta prestigiosa emisora. De verdad, un saludo muy, muy cariñoso a todos y de una manera especial a los locutores que nos colaboran con esta tarea evangelizadora. Para todos, un abrazo muy fraterno. Señora Zoraida, ¿cómo está? Muy bien, Padre. ¿Qué tal, estimados estudiantes y oyentes? Hoy continuamos con nuestro repaso en este módulo de paciencia y fidelidad. Un camino bajo el sol. Este tema hace referencia, pues, al Antiguo Testamento que hemos venido meditando con la básica ministerial. Un camino bajo el sol. Ustedes alcanzarán las siguientes metas durante este estudio. Lo que significa el desierto. Cuáles fueron los signos que se dieron ahí en el desierto. Y, sobre todo, descubrir el sentido del desierto para nosotros hoy. Sí, así es, Padre. Son 40 años por el desierto. Claro. El desierto fue un tiempo de prueba, señora Zoraida. Pero allí estuvo la presencia de Dios y fue manifestada a través de signos muy concretos como el maná, las codornices, las aguas amargas, el agua de la roca, que meditaremos en su debido momento. Padre, después del Sinaí, ¿qué pasó? En el Sinaí se dio la alianza. Y allí, desafortunadamente, pues, el pueblo fue rebelde. Pero, Moisés intercede por el pueblo y se celebra esta alianza para renovar la amistad. El desierto es un camino de esperanza. Para los profetas, el desierto es la edad de oro de Israel. Pensemos en este tema del compromiso de amor. ¿Cuáles serían las metas, señora Zoraida? En la alianza del Sinaí, Dios escoge al pueblo de Israel para hacerlo su propiedad. La alianza tiene como base los diez mandamientos. El pueblo renueva muchas veces la alianza, especialmente en los momentos más difíciles. Debemos estar a servicio de la nueva y definitiva alianza Jesucristo. Con él se sella definitivamente la alianza de Dios con la humanidad. La alianza, como sabemos, es un compromiso. Y Dios no impone. Dios nos habla tan hermosamente con lo que nosotros tenemos. Los hombres celebraban alianzas, celebraban pactos, y Dios se somete a hablarnos en ese lenguaje. Hay una preparación. Las personas purifican su corazón cuando se decide por la alianza. Miran sus infidelidades. En esto han ayudado los profetas. Los profetas son compañeros de viaje del pueblo, que lo invitan a arrepentirse, a convertirse, a volverse a Dios. Y es ahí donde Dios nos promete esta nueva alianza. Es una eterna e inviolable alianza de amor, de justicia, de fidelidad. Es decir, de conocimiento de Dios, de paz. Todo esto es lenguaje de los profetas. En el Antiguo Testamento también vemos la fiesta de Pentecostés. Sí, es una fiesta que era de recolección, porque había alegría y agradecimiento a Dios por la cosecha que se recogía. Entonces la gente se llenaba de entusiasmo y también ellos ofrecen los frutos. Y después Pentecostés se convirtió en aniversario de la alianza, lo cual se había realizado 50 días después de la salida de Egipto. Entonces ellos salieron de Egipto y celebraron la alianza con Dios. Y luego esta fiesta siguió como una fiesta de recolección. También podemos ver a ese valiente guerrero que fue Josué. Josué significa sobre todo Dios que salva. Y Josué acompaña los momentos más importantes que tuvo Moisés. Entonces recuerden que la Biblia primero se tuvo en los labios, fue en narración, y luego se colocó por escrito. Por eso el libro de Josué recoge más o menos unos 100 años de las actividades de este pueblo y narra cómo fue su misión en estas páginas de nuestro libro. Es importante que miremos, por ejemplo, en ese libro el reconocimiento de la tierra, después la muerte de Moisés y cuando José se organiza al pueblo en diferentes tribus. Y como era la costumbre, el número 12 en las antiguas genealogías para indicar descendencia, fecundidad, además para cimentar el origen del pueblo en un pilar religioso. En este libro también se nos cuenta cómo Josué renueva la alianza. Y a cada tribu le da su responsabilidad, pero también buscan mantenerse en sintonía para ayudarse. Comentan los especialistas que este libro fue escrito más o menos en el año 620 a.C. ¿Podríamos mirar un poco cómo fue la división de este libro, señora Zoraida? Está en tres partes. Está en la conquista de la tierra, lo encontramos en el capítulo 1 al capítulo 12. El reparto de las tierras entre las tribus, en el capítulo 13 al 21. Y los apéndices del capítulo 22 al capítulo 24. ¡Qué bien! Tener esto en cuenta nos ayuda mucho para conocer las raíces también de nuestra iglesia, ¿no? Ahora aparecen, por ejemplo, los defensores del pueblo. Fue el tiempo de los jueces. Israel aceptó intervención de los jueces como salvación de Dios. Toda liberación viene de Dios. Ellos son defensores de la justicia para hacer valer los derechos del pueblo. Fue un tiempo donde el pueblo reconoció a Yahvé, a Dios, como su único Dios, como su único rey. Pero los jueces eran funcionarios que administraban esta justicia, pero en nombre de Dios. ¿Podemos recordar algunos de los jueces, padre? Sí, tenemos a Otoniel, por ejemplo, Eud, Barak, Gedeón, Jepte, Sansón, por ejemplo, ¿no? Fueron jueces, entre otros muchos. Luego el pueblo se cansó y quisieron hacerlo de los demás. Y hoy queremos tener también nosotros nuestro propio rey. Y el último de los jueces, que fue Samuel, es, digamos, acechado por el pueblo. Y a este le piden que les nombre reyes. Samuel se opone y habla con Dios. Y entonces Dios le dice, dele al pueblo lo que quiera. Y entonces Dios elige a un hombre del pueblo de Israel, primer rey de Israel, Saúl. Y lo unge por designio divino. Este era un hombre profundamente religioso, valiente y honrado. Con estos valores orientó su gobierno durante los primeros años. La realeza de Saúl fue afirmada al derramar Samuel sobre su cabeza el cuerno con aceite. Ahí fue nombrado rey. Pero Saúl no fue del todo del agrado de Dios. Por eso viene luego, aún en vida de Saúl, la unción de David, segundo rey de Israel. Enseguida vendría su hijo Salomón. Y con Salomón, pues él pidió sabiduría. Y fue un hombre muy sabio. Pero desafortunadamente, por eso atentos. Atentos porque uno puede estar muy bien y de pronto viene el mal a nuestro corazón. Y eso le pasó desafortunadamente a Salomón. Y Salomón se dejó atraer por los ídolos de sus esposas. Triunfó, sí, el hombre. Y hizo convenios con muchos pueblos, con pueblos paganos. Pero estos pueblos traían costumbres desafortunadamente no muy buenas. Y ahí cayó Salomón. Una vez que muere Salomón, viene la división del reino. Padre, pero en sí, ¿quién es un profeta? ¿Cuál es la misión? Porque nosotros en el bautismo recibimos esa misión de ser profetas. Oiga, señora Zoraida, muchas preguntas ahí, pero vea. En el Antiguo Testamento, el profeta es como la conciencia del pueblo y de cada uno de sus habitantes. El profeta es un personaje público. Y el profeta siempre tiene en su boca la palabra de Dios. El ser profeta es una vocación. Es por decisión y elección de Dios. Todos los relatos de la vocación coinciden en señalar la iniciativa divina que culmina en ser llamado a ejercer esta tarea. Oiga, hay algunos profetas. ¿Recuerda a su merced algunos, señora Zoraida? Sí, encontramos los profetas clásicos. Conocidos también con el nombre de profetas escritores. Plasmadas por ellos o por los discípulos en los que conocemos como libros proféticos. Correcto, sí señora, muy bien. Vea que hay profetas que hablan de antes del exilio y profetas después del exilio. Esto lo profundizaremos porque es un tema bien bonito. Recuerden que el reino se dividió en Reino del Norte y en el Reino del Sur. Y en cada uno de estos reinos se desempeñan los profetas, sobre todo para buscar la justicia social. Ellos hacían reclamos también espirituales. Exigían que el culto no fuera de manera ceremonia, sino que saliera del corazón. Es decir, que no fuera pantalla, sino que fuera algo así que brota del corazón. En los reclamos sociales, por ejemplo, las injusticias que tenían los dirigentes con las personas propias de la sociedad. Por eso el profeta recalca que si uno quiere ser justo de verdad, tiene que dejar entrar a Dios en el corazón. Habían reclamos también políticos, reclamos que hacían los profetas. Por eso los políticos no la iban bien con los profetas. Y habían falsos profetas también, desafortunadamente. El Padre, Dios nos habló a través de los profetas. Pero ahora, ¿cómo se ha seguido manifestando? ¿Cómo se ha dado a conocer? Señora Zolaida, también en el Antiguo Testamento nos cuentan las santas escrituras que aparecieron muchos sabios, gente iluminada por Dios. Y es lo que nos dicen las santas escrituras en los libros sapienciales, libros didácticos. Y a través de esos sabios, Dios se seguía manifestando. Ellos nos seguían y nos siguen ayudando a encontrarle el sentido a nuestra vida. Es decir, que el sabio israelita se caracteriza por eso, por encontrarle el sentido a la realidad, por transmitirnos la fe en Dios, por la colaboración práctica que da a las familias, a los gobernantes. Y esos sabios siguen siendo actuales hoy. Yo sé que lo recuerda, que hay libros sapienciales. ¿Recuerda alguno de ellos? Sí, tenemos a los proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastes, el libro de la sabidría, el libro del Eclesiástico. Y esos libros son muy hermosos porque dejan, digamos, un mensaje muy claro. Son cosas que nos llegan al corazón. Ahora también entramos, Padre, a un tema muy interesante, que son los cantos de fe y esperanza. Sí, también pertenecen a los libros sapienciales, son los salmos. Se llama así a esa poesía religiosa. Era una expresión de la experiencia de fe de un hombre. Se acompañaba de instrumentos musicales. Por ser poesía, usa comparaciones e imágenes diversas. Por ejemplo, recordemos el salmo 50. Fue una experiencia que tuvo el rey David de pecados grandes, infidelidad, pecados de sexualidad, de muerte, de olvido de Dios. Y una vez que el profeta Natán le ayuda a mirar su pecado, por eso el profeta es muy importante. Fíjese, ahí está el profeta. Entonces él reconoce su pecado y construye este salmo. Sí, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Y a ese salmo, desde esa época, le colocaron una música. Y hoy en día los estudiosos y los liturgos y aquellas hermanos y hermanas nuestras que profundizan en la espiritualidad, hacen canciones hermosas para Dios y de arrepentimiento a través de este salmo. Padre, ¿y qué hace nuestra madre en la iglesia para dar a conocer los salmos? Vea, los salmos son libros que reflejan una sencillez profunda en la experiencia que tienen los seres humanos para con Dios. Y los salmos son como el espejo del corazón del hombre. Esa experiencia que tiene una persona muy religiosa. Y son oraciones. Y por eso los religiosos y religiosas hacemos la liturgia de las horas y lo hacemos con estos salmos. Y por eso también su gracia ha visto cómo en la Santa Misa siempre hay una lectura y luego un salmo responsorial para unirnos a esa riqueza que es la oración de lo más profundo del corazón de los seres humanos. Padre, vale la pena, pues ya que terminamos este repaso y también a la vez ver esa nivelación que nuestros estudiantes estaban realizando en este mes que dimos un poquito de receso. ¿Ahora qué viene para el segundo semestre, Padre? Hemos estado en las reuniones de vicaría precisamente preparando el terreno para el siguiente semestre. En la básica cristiana vamos a trabajar el módulo de metodología. Ese lleva ya un subtítulo de Jerusalén a Emmaus. Estas son las nociones fundamentales de la metodología para un catequista, para un agente misionero, para un padre de familia, una madre de familia, para un servidor de la iglesia. Y se entrega ahoritica en julio. De hecho, ya por donde hemos pasado, hemos entregado a los que fueron los agentes misioneros, los estudiantes del instituto que fueron a la reunión de vicaría. A ellos se les entregó para que le colaboren a su párroco en esta tarea de evangelizar. En julio se entrega y en agosto será la socialización de este libro. Sí. Y luego continuamos. Para el mes de agosto se entregará para los de básica cristiana. Sí, la introducción al discipulado es estar comprometidos con la nueva evangelización. Este módulo se encuentra mucho con esta tarea que está emprendiendo nuestro querido obispo Julio Hernando. Ese lo socializaríamos... Ese se entrega en agosto, sí. Y se socializa en el mes de septiembre. Correcto, señora Soledad. Ahora, en el mes de septiembre hacemos entrega de un nuevo módulo para socializar en octubre. Ese es el de Dios camina con nosotros, es nuestra historia de la salvación. Esto también nos compromete a nosotros a profundizar en la historia de nuestra propia vida, la historia de nuestra familia, en este caminar que tenemos hacia el encuentro con Dios. Ahora, para los estudiantes de básica ministerial, viene para el primer mes de estudio, este segundo semestre. El ministerio de familia, sobre la familia, para que aquellos que de pronto desean que las familias sean cada vez mejor constituidas. El ministerio de familia es un instructivo para cómo colaborarle al párroco en su trabajo de evangelizar en familia, donde se quiere dar todo a todos e involucrando a todos. Es decir, donde todos puedan ser discípulos y misioneros de Jesucristo con la iglesia y en la iglesia. Esto lo van a profundizar en este bonito módulo familia. Y luego viene algo muy interesante, pues en esa pedagogía que se le ha dado para encaminar lo que es el plan de evangelización. Es el plan diosesano que nuestros estudiantes conozcan de primera mano. Nuestro obispo está delineando, dándole las últimas puntadas junto con nuestro vicario de pastoral a este módulo. Es para que nosotros conozcamos el itinerario, es como la brújula que nos va a guiar en nuestro caminar de este plan de pastoral. Y para culminar el semestre con nuestros estudiantes de básica ministerial, viene otro módulo muy interesante. Ah, son las nociones fundamentales de Cristología. Nos va a ayudar a sentir esa alegría, ese gozo del encuentro muy personal de nosotros con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y en este proceso de formación permanente que continuamos en nuestro curso de espiritualidad, vamos a tener algo también muy interesante, Padre. Sí, vamos a meditar. Más que leer y que estudiar, es la meditación de la vida de los santos. Tenemos 27 santos hemos escogido, dentro de los muchos que la Iglesia ha elevado a los altares. Y vamos a mirar la vida de cada uno. Por ejemplo, en julio vamos a mirar la vida de los primeros nueve santos que están en el módulo, que les haremos llegar próximamente a los estudiantes de formación permanente. Y también vamos haciendo, digamos, como un parangón. Nos vamos mirando nuestra vida y la vida del santo, y mirar en qué podemos crecer nosotros y hacer de la vida de ese santo un motivo para crecer también en mi santificación. Y, Padre, ¿todo eso también lo vamos a encontrar en nuestra página web? Sí, señora, sí. Esto, como ya les he dicho también en las reuniones de vicaría, nuestra página web es una biblioteca virtual. Allí vamos a subir los trabajos que desde esta oficina realizamos. La página web es muy importante porque ustedes entran allí a consultar. Está en la página de la diócesis. Así es. Está un vínculo para que entren por la página de la diócesis. En la parte de pastorales encuentran al glorioso Instituto Ímpano. Pero, señora Zoraida, ¿qué es lo que yo la veo muy ataleada aquí los lunes? Cuénteme. Todos los lunes se está subiendo al canal de YouTube, a la página de Facebook, enviando por correos electrónicos la información y enviando a las emisoras nuestros programas radiales. Las evaluaciones y las diapositivas se envían el primer lunes de cada mes. Para que estén atentos, esos se envían a los correos de los despachos parroquiales. Entonces, vea, atentos con eso. De esta manera, nosotros nos ayudamos, ustedes nos ayudan y nuestro Instituto va a caminar según el corazón de Dios. Bueno, queridos amigos y amigas, estudiantes, agentes misioneros y queridos Radio Escucha, muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden sintonizarnos y orar por el Instituto de Pastoral Ministerial. Un feliz día para todos. La diócesis de Garagoa y el Instituto de Pastoral Ministerial Impami presentaron su programa Sembradores de Esperanza. Un programa al servicio de la educación de los agentes de pastoral y personas de buena voluntad. ¡Aleluya! 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 Gracias.